Farias Ya viene el centro, el cabezazo, gol Gol Sí, hasta el claro Parece muy difícil que me permite No enazando un gol de pelota detenida a Boca Porque hay mucha diferencia física Porque Boca tiene mejores cabeceadores Gran ejecución de Ferreira Gran 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 Ferreira La pelota cae en el lugar justo Y Farias con una... Yo también están soñando Barquero que sale, el despeje, gol Empataron a morir Y fue empate Otra vez en mezcla Otra vez Ernesto Farias El partido está 4 a 4 Muy bien, qué buena la pelota de Ferreira Independiente que no tenía manera con la pelota de movimiento Fabricado ese pase, ese jugado No tenía energía para sostener el ritmo del partido La pelota parada Y frente a Boca otra vez La izquierda de aquel campo Corría Parías Señoras y señores Se viene, se viene, se viene Es el gol de triunfo de Independiente Mira qué bien picada Gol Inolvidable Con cambios anímicos, futbolísticos, tácticos Lleno de virtudes, de errores Y con una figura indiscutida como la de Parías En este tramo del partido Mano a mano marcó Boca Payosque, Ávila y Farías Con la frialdad Un tipo de oficio Que entiende lo que va a hacer al área En la bombonera En el último minuto Para ganar un partido Inolvidable 5 a 4 Un independiente casi un ratito nada más Parecía acabado Patriótica la victoria Del equipo de Cristian Díaz Tres puntos al bolso Gracias al tecla Farías Una presencia del goleador Notable Ahí viene Está habilitado Está bien habilitado Va a llegar el arquero Se demora Centro de Ferreira Muy bueno Faría ¡Gol! ¡Gol! Le pone justicia a este resultado La pelota fue para él Ingresó desde atrás Metió el cabezazo Es Marta Ferreira Que ha participado De las dos maniobras fundamentales De la primera Que fue su gol Y esta Para lastimarlo con Centro de Villa Farías Para la pasada Gol de Farías ¡Gol! ¡Gol! De Independiente Del Tecla Cuando no Del Tecla Farías El centro vino Del sector derecho Parra la pasada Lo militó Y el Tecla concreto Dando en la tecla Farías Con sintonía fina Vuelve a tocar Su mejor música El gol Otro gol De Independiente En este caso Al minuto Diecinueve de juego Del primer tiempo Uno a uno El Tecla lo empató Ya no rige Lo que estaba terminando De decir Porque ahora el partido Está igualado Por esta acción Villafañi Desde la derecha Ernesto No vale No vale No vale Muy Muy detallista El árbitro del partido Invasión La tiró cruzada Para asegurarla Abajo A la mano derecha Lusto estuvo La gente de Boca Me resongó Dos o tres veces Por lo menos Hago repetir El penal Aprende las cosas De jovencito Patricia ¿Cambia? Ah, no sé Ya con el tirolino Me retiro Señores Ahora sí Otra vez En lo adicionado Como aquella Jornada Ya pasamos Los cuarenta y cinco Aquí va Farías Ernesto ¡Gol! 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 Lo hizo el Tecla Farías Señores Cuarenta y seis minutos Recibe con él Miraba para Farías Se estaba quedando Para el Tecla ¡Gol! 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 Centro de Valle La pelota la tiene Vargas Siempre Vargas Combinando con Fredes Ahí va Independiente Atención Villafáñez ¡El tecla! ¡Gol! ¡Gol!